¡Tachán! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Primeros Pasos en... ¡Observation! Claro que sí, estos días puse una encuesta a ver si lo hacía ayer, al final ayer no pude y hoy dije, pues mira, pues lo voy a probarme... Bueno, no lo voy a... Bueno, sí, venga. No sé si esto tendrá audio porque lo he estado bloqueando... ¡Me estoy quemando los dedos! Bueno, que me he traído el cafecito y todo para tomármelo aquí con vosotros tranquilamente y bueno, el juego lo descubrimos en directo, además juntos, hace mucho en el primer State of Play. Y me llamó la atención, me recordó un poquito Alien Isolation, pero con... Parece ser que es rollete a través de cámaras de seguridad en una nave espacial y pues me lo compré en la Epic Store, es el primer juego que compro oficialmente en la Epic Game Store y por 5 pavetes, 5 euros y pico creo que fueron y muy bien, el juego ha salido de lanzamiento a 20, entonces bueno, pues digo, pues oye, por 5 euros lo probamos. Bueno, pues salió ayer, lo bajé ayer, lo inicié ayer, vi que estaba solo en inglés y dije, guay, y tuve que seguir haciendo el cuentacuentos de Max y cuando he terminado de hacerlo, pues básicamente me he dado cuenta de que han añadido subtítulos en castellano, lo cual pues oye, siempre es bien y siempre es de agradecer. Así que vamos a probarlo aquí tranquilamente, lo iba a jugar de todas formas, entonces, pues ya que estamos, pues lo veis, a ver si os llama la atención. Yo creo que puede ser un videojuego bastante interesante, pero, eh, que no vamos a prejuzgar. A ver, lo estoy iniciando, pero se tiene que abrir la Epic Games Store. A raíz de eso me dieron 10 euros de descuento y me he comprado algún otro juego, pero bueno, aproveché, son muy listos estos, eh, y eso que lo han cagado con las ofertas. ¿Se está abriendo el juego? Creo que sí. A ver, que se lo está pensando. A ver, que tal va, que yo no sé si conseguiré que esto vaya fluido. No creo yo que haya mucho jaleo. Bueno, nos avisa sobre la epilepsia fotosensible, que ya es como un clásico y todo el mundo debería estar ya prevenido. ¡Hola! ¡Uh! ¡Qué pena! Pues bueno, que sea enhorabuena y que vaya muy bien por los madriles, ¿no? Mis mejores deseos y ojalá todo te vaya fantástico. Aquí estaremos para cuando regreses. Bueno, está lo que continuar porque empecé para probar a ver cómo iba. Pero, vamos, decidme que no se parece un montón a Alien Isolation esto. Voy a quitar la luz a ver si no se ve muy mal. Ah, se ve igual. Subtítulos, vamos a dejarlos, sí señor. Y recuerdo mucho. Pues nada, Mickey, mis mejores deseos. Siempre fidelis. Ya nos contarás cuando estés instalado. Voy a ponerme esto. Y esto. Si no grito. Eh, vale. No se oye nada todavía. Eso es mi café. Estación espacial de órbita baja. Observation. 410 kilómetros por encima de la Tierra. ¿De la Tierra? Houston, U4 Base. Houston, come in. Se leen bien. En inglés iban apareciendo los subtítulos. Emma Fisher. A bordo de la observation. Brazo de horizonte. Observation, sí. Es un hombre de la nave. ¿Qué nombre? ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Uh! Tío más guapo se acaba de suscribir. Me cago el día. La estación está girando, pero no soy capaz de ver si cae encima de la Tierra. Muchas gracias. 12 meses ya. Menudo bebé nos ha salido. Es más guapo. Josh, Ailsa, Sam. Hay por lo menos cuatro personas más. Bueno, Sam no está vivo ya. Susto me ha dado. Me cago en... Cargando. Sam, ¿estás ahí? Oh, Sam soy yo. Oh, vamos. La inteligencia artificial. Sería guapo. Ok, Sam. Necesito que me dame acceso a admin. Sí. Autenticación por voz. Doctor Emma Fisher, 1-0, 4-1-2. Ah, vale. Perdón. Lo analizo. Jiji, creí que era un vídeo. D. Ah, soy la IA de la nave. Qué guapo. Emma Fisher, oficial médico, departamento de biociencia. Error detectados en huella de voz. Errores detectados. Lo siento, soy binario. Vamos, intenta de nuevo. Voz auténtica. Doctor Emma Fisher, 1-4-0, 4-1-2. Igual es que está nerviosa. Aunque yo no sé si la autenticación de voz funciona así. Coincidencia de huella de voz. Ok, ok, bien. Y soy el cabrón de la peli. Seré como Hal, no Emil. Admon, y mantenimiento de sistemas. Es que se basa en alien, pero vamos. Muchísimo. Decisión de tripulación. ¿Estáis ahí? Estado de conexión. Admon, y método de sistema de conexión. R para entrar. La nueva respuesta. Estoy aquí. ¡Oh, habla como Hal! Gracias a Dios. Qué bueno. Ok, ok, ok. Ahora estamos llegando a donde. Reubicando. Conexión de nodo de cámara. Sam, parece que te has booted en el módulo 8. Voy a reloquearte a la utilidad de horizon en el módulo 9. Podría ser un cabrón. Sería muy guay. A ver, vamos a ver. ¿Pero qué ha pasado? Solo se ha ido de órbita o hay bicho? Anda. ¿Qué cosas tiene la vida? Perdón, no sé dónde me has dicho que quieres decir. Te entiendo que estás en el 11. Presión seguro. Energía baja. Con positivo. Vehículo. Sistema conectado. Está todo igual. No puedo hacer nada. Uy. Espera. Ah, no sé si se lo estaba pensando. No puedo ir a ningún otro. No puedo ir a ningún otro. Ah, joder. Es que no me he acostumbrado todavía al control. Tengo que dar a R. Para repetir. Hola, Chargo. Diagnósticos en los módulos adecuados. No sé si es seguro abrir estas puertas. Ah, joder. Vale. ¿Quieres saber si es seguro abrir? Creo que todas son seguras. Presión segura. Baja de energía. Positivo. Conectado. Seguro baja. Contacto de fuselaje. Bueno, pues no hay fuselaje. Contacto, no hay electricidad. No pasa nada. Ah, vale. No, no, no repite nada. Observation lo pone en la esquina de abajo y debería ponerlo en la descripción. Salió ayer en PC y creo que en PlayStation. A vuestra salud. Yo que pensé que iba a ser point and click y no me voy a tener que usar la otra mano. Módulo 9 es completamente presurado. Ok, eso es bueno. Bien. ¿Son los puntos de contacto de 9 adecuados intactos? Módulo 9, puntos de contacto de 9 adecuados intactos para los módulos adecuados intactos. ¡Cómo mola! Bien, todavía estamos conectados. ¿Algo está vibrando, Sam? ¿Puedes ver los puntos de contacto de 9 adecuados en los otros módulos? ¿Contacto de 9 adecuados intactos? Ok. Tiene un aire alien pero que no puede con ello. Módulo 8, puntos de contacto de 9 adecuados intactos para los módulos adecuados intactos. Había uno que estaba negativo. Bueno, al menos puedo, tal vez, llegar a la central adecuados intactos. ¿Qué es el módulo 10? Módulo 10, puntos de contacto de 12 adecuados intactos. Sugestando que el módulo 12 no sea más seguros intactos a la distancia. Como mola, como mola. Tengo una voz súper sensual. Creo que Josh hubiera sido en el módulo 12. Pues ya no está. Ok. Estoy en el aire de 9. Yo no sé si es terror o no. Pero que tiene buena pinta. ¿Qué horas por allí, Chargo? Los controles no responden. Ve a ver si puedes restaurar el poder. Sam, ¿estás ahí? Oh, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sam? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? ¿Dónde no me...? ¿Sam? ¿Qué es eso? Traela. Traela. ¿Qué es la misión? ¿O alguien ha interferido en mi sistema? Me siento impotente. ¿O tengo que salvarle igual de eso? No sé. se mudió gráficamente tiene pinta de ser muy sencillo porque todo esto está pregrabado esto tiene que ser vídeos digo yo modelados en 3D y hechos antes pero bueno, no sé es la sensación que me da de hecho lo estáis viendo bien fluido y no se está cortando, eso es por algo de imagen la usada en el banco Sam, ejecate tu procedura de diagnóstico ¿y qué errores te mostras? error en la red de reubicación para que no hay terribles ver por ahí pero una vez que salga de aquí, tendréis un sistema de instalación. Nice. Más. Oh, qué bueno, así lo proceso yo. Deduzco que lo rojo es malo. 93% de degradación. 87, bueno, este está un poco mejor. Uh, este está cago, cago del todo. 27, joder. He perdido datos de la estación. Vale. Así que la mayoría de tu sistema de links y logs de datos se han ido. Sam, necesitas escanear, download y recuperar lo tanto de datos que puedas. Necesitamos volver a tu antiguo self. Ay, qué bonito. Eso le hace falta más de una. Ahí se escucha bien, Chargo. Que te decía que quebra es por Colombia. Intentando. Ah. Falla de conexión. Bueno, la matriz de utilización funciona. Sensors de parámetros vitales. Vale. Vale, solo falla una. A las 10 de la mañana. 10 contra ya. 5 horas de ickechosa. 4 horas de ickechosa. Se he pago de Atватa. Fischer. Muy muy original. ¿No hacemos lo queごf preach? Estos controles no funcionan. Puede ser un bloqueo de seguridad. Tienes que descargar el hatch de Module 9. Estoy muy cerca, pero bueno. Estoy auto-routing y vuelvo a la utilidad de Module 9. El movimiento de cámara debería estar en línea ahora. Hacer un test. Se ve bien. Las cámaras de ciclo también deberían estar activas. Vean las otras cámaras. Ah, y aquí cambió a la otra. Qué chulo. Uh, la escotilla. Esos meses yo. Después de los días. Puedo ver tu teléfono actualizando desde aquí. Debería haber un documento de Procedure de Sistema de Reset Procedure en la pared. Prenda y escala. Tu rango de escala es limitada, así que utiliza tu cámara de zoom para llegar más cerca. Las leyes en tu pared. Ah, pero no será este. Ahí. Procedimiento SAMS-SO. Resetido de vehículo de vínculo al sistema muestra al código de entrada en la terminal Z que permite que un miembro de la tripulación restablezca la funcionalidad del vínculo al sistema de SAM en caso de falla de software. Atención, este procedimiento requiere conectar a todos los vínculos del sistema de administración. Sol realizar tarea de un reseteo total. Vamos a ver. Vamos a ver. No. X. No. En borrar. Eso debería estar reinstallando la interfaz de la sistema de link. Use tus cámaras para encontrar control de hatches y cualquier sistema integrado y equipamiento. que no es el problema. No. 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 hubo que echarle un vistazo. Hola, Zagmon. Creo que lo tengo. Uno de esos tantos que tengo ahí almacenados para algún día. Cero, objetivo. Oslao. Aquí. ¿Por qué no tabulador? Bueno. Localizar los vínculos del sistema. Una esfera de conexión. Un puerto de procesador de esferas. Está en ello. Uh, está roto. Uh, está roto. Esferas de orientación. Método óptimo. La doctora Emma Fisher se encarga de la supervivencia del desarrollo y control de las esferas de orientación de microgravedad en observation. La interfaz de operaciones de las esferas de orientación puede encontrarse a través de la interfaz gráfica de usuario GUI, que puede estar ubicada en las estaciones de trabajo de los miembros de la tripulación. Y se trata de una actualización programada para el sistema SAM actual, que se llevará a cabo durante la mitad de la misión observation. Las esferas de orientación son propulsadas por emisiones reducidas e inofensivas de CO2 y permiten al usuario inspeccionar y reparar los aparatos internos y externos de la nave. Las esferas de orientación de microgravedad aún están en fase experimental. ¿Cómo no? Ah, ya está puesto el rime. Ah, pues le tengo que echar un vistacillo, que no sabía yo que... ¿Qué lo ponía la semana que viene? No me gustan los atajos del juego en teclado. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, pues ya que estoy según salgo del observation, lo cojo. Vale, no, esto ya está recuperado. ¿Esto es por ahí? No, sí. Esto está guay. Sam, en el EAS-11 airlock hatch control, necesito salir de aquí. Igual la de ahí se lo puede abrir. Voy a ver con el zoom. Hola. ¿Estás ahí? Sí, por supuesto. Haremos otro maratón. Lo estuve leyendo el otro día y queda raro sin Sony, pero sí, hay unas cuantas conferencias más, así que este año sí, lo mismo que el año pasado en principio. Ya subiré un vídeo por Legacy cuando tenga ya confirmación exacta de fechas y todo eso. Pero sí, aquí estaremos. Para el E3. ¿Cuál es de aquí? ¿Eres tú, no? No. No. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Joder. No había visto que había ahí otra puerta. Vale, parece que eso está funcionando. Ahora, usa tu interfaz de la sistema de link para abrir el EAS-11 airlock. Estaba en ello. Eso es lo que está, está abierto, estoy fuera. Buena trabajo, Sam. A ti, guapa. Ok, vamos a ir a la bandera Yankee, pero rara. ¿Jos? No sé si me puedes oír, pero... Me odio estas cosas. ¿Epic, puedes sacar capturas de pantalla? Bueno, no están mal las animaciones faciales, ¿verdad? Espera un minuto, Sam. Nuestro network internal network es completamente online. Una catástrofe. Accede a esa... Uh. Uh. Supondré que es aquí. Supondré que es aquí. Casi, no se engane. E. No está. Ah, queda abrita. Ah, queda abrita. Ah, no se engane. Claro, este juego sin estar subtitulado sería un horror Pero esto no es lo que tengo que hacer ahora, yo creo Coño, aquí está el juego Sí, el incendio ya lo he visto, ¿cómo lo...? ¿Por qué no funciona? No sé si debería hacer esto, ¿eh? ¿Por qué no funciona, psicoputa? ¿De ahí viene? No, no Solo se me ocurre eso Ah, bloqueada ¿Mini juego? Mmm... No sé que no funciona Joder, con el escape No, y además es que me estoy pegando con los controles No, y además es que me estoy pegando con los controles Ah, mira, esa está abierta Extintor He visto extintor, ¿no? ¿De coño ve esto? ¿Un extintor? Ah, eso es un extintor Ah, eso es un extintor Dijo Esa Esa Nos Esa 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 Ah, mira, aquí me ha cambiado el control, pero no quiero jugarlo con mando. Mira, ahí se me desbloquea. Sí, es que no lo entiendo. Es que además es la única solución que se me ocurre. Ahí estamos. ¿Por qué no funciona? Vale, creo que ya se lo joden. Quiere que le diga dónde está, joder. Es que se tontas. ¡Dios! ¡Estoy en camino! ¿Qué más chica? ¿Dónde estás? Sam, el hatch en EAS-6 está cerrado. ¿Puedes abrirlo para mí? Estoy en ello, pero... Quizás es de aquí. ¿Desde dónde vienes? Yo interactúo desde las cámaras solo. No sé si es de dónde vienes tú. Ahí estás. Cuando tenga que hacer luego esto bajo presión... Under pressure. Vaya. Las opciones de los huevos. Está abierto, estoy en camino. Ya le estoy empezando yo a coger el truco. No, no. Cógelo. Ahí está. Chica lista. Estar. Tenés como ya ya está entrando, clinics. Sé que ya están en el truco. Estar listo. Está listo. Estar listo. Estar listo. Dr. Emma Fisher. Fires. Ok, Sam. Justo. Estar listo y o门 la puerta. Estar listo en 3. ¿Puedes? ¡Un! Efectos maravillosos Llevo queriendo hacer eso 20 minutos Vaya Mucho sensor ambiental de mis cojones Es que yo no sé por qué Es que no sé por qué Sería lo más lógico, ¿no? Abrir ese de ahí Me falta un sitio en el que controle como todo Para poder manejarlo ¿Pero por qué no me dejas? ¿O acaso, en serio Esto no me deja hacerlo, ¿no? Decía yo, cierro la puerta Y la ventilo Pero ya veo que no ¡Vaya a tomar por culo! ¡Era el otro botón del ratón! Yo creo que están yendo un poco de listos Hablaré de ello Ya he hablado de ello en varios vídeos Creo que tienen demasiado dinero Lo que pasa es que Yo me compré esta semana Tres juegos En la Epic Game Store Este es uno de ellos Otro es el El Hello Neighbor Hide and Seek Que me lo compré a dos pavos Y otro es el After Party Que son juegos Nuevos de lanzamiento Que normalmente salen a 20 pavos Y estaban de oferta a 5 Lo que pasa es que con las ofertas Y esto ya lo comentaré en un vídeo Las han liado como a Mancio Porque han hecho las ofertas Sin consultar a A los usuarios A los Perdón A los dueños De los juegos Y entonces muchos juegos Han... After Party no, no ha salido Lo he precomprado Por 5 euros No sé si me he explicado bien Porque estaba más pendiente de... Pues eso Yo te oyo ¿Qué es esto? ¡Ay! Steam siempre que hace ofertas Te dice Oye mira voy a hacer ofertas Te pongo tu juego de oferta ¿Cuánto quieres que lo rebaje? 5, 10, 15 euros Vale Lo que sea Y el problema ha habido Aquí que No sé si ha sido el caso de este juego Pero este juego Debería salir a 20 euros Quizás 18 Con alguna oferta de rebaja Y yo lo he comprado a 5 Porque lo han puesto en una oferta Sin consultar a los A los desarrolladores Que venderán más Pero son juegos de salida A 5 euros El After Party Lo he comprado a 5 euros Bueno Que me matan a la chica Déjame Podéis seguir hablando En la chica Tengo muchas ganas El After Party Venga Fuera Esto me lo cambié El solo Por favor Si hay alguien En el Module 12 Haciendo 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 Eso se hace Cargo Epic Porque tiene Como mucho Mucho Dinero Pero no ha Consultado A la gente Muchos juegos Han cambiado Incluso Tres veces Dentro del mismo Día De precio Porque se ha enterado La empresa Y ha dicho A ese precio No Y dame Un Key 1442413324 ¿Qué? ¡Sam! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Me has dicho 35 números! ¡Tronca! 1442413324 ¡Vamos! ¡Joder! Es que estoy escribiendo Con números 1442413324 ¡Dios! ¡Qué lío! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mira! ¡Por fallar! ¡Dios! Vale Es que no No entiendo Cómo es el minijuego Ah, vale Ahí me muevo Ya va Ya va Joder Es que Es raro No Perdón Vas a morir Por mi culpa Yo también Porque le he cagado Es que es raro Es que es raro Porque tengo que escribir Números con el WSD Y mi mente se ha Destrozado Creo que está bien Bueno, mi primer paso para destruir a la tripulación se ha dado ¿Por qué? Los señales son malos Y distorsos No entiendo No entiendo Seguimos justo arriba de Houston. ¿Puedes detectar ningún daño, Sam? Por aquí no veo nada. El panel solar está bien. Como molan los efectos que usan de cámara. Y el último estará roto, supongo, o algo. El tinto. Joder, ya me ha cambiado. No puedo acercarme igual aquí también. Daños de fuego. Hay daño externo a la Módulo EAS-4. Probablemente debido al fuego interior. Sí, creo que hemos conseguido ahí. Vale. Oye, ha sido como en las películas, ¿eh? El último segundo. Tengo que hacer yo con los controles. Nada, ya he respondido ahí. Nada, ya he respondido ahí. Oh, Dios mío. Me parece intacto. No sé si está roto. No. Vale. Además. Yo a simple vista no veo nada. Pero yo que sé. Vale. Oh, Dios mío. Eso es... ¿Cómo llegamos aquí? Qué bonito. Rombo 4439. Queja negra. Te he traído aquí. Parece... ¿Qué? ¿Qué he hecho? Señal aceptada. Mensaje recibido. Coordenadas fijadas. Error. Tráela. No sé. Un fallo de la programación. Qué intro más chula. Esto es sólo la presentación. Y mira que la he cagado ahí con el módulo ese. Espero que no hubiera nadie dentro. Qué bueno. Es la intro. Devolver Digital presenta. No Code Game. Qué chulo. Tengo que hacerme un poco con los controles. Pero este mini tutorial está guay. Devolver está produciendo últimamente cosas muy, muy chulas. Este mes tenemos este. El mes que viene sale My Friend Pedro. Por fin. Oh, Dios. A ver si sale... Creo que sale después del E3. Si no, qué pena. Lo podríamos poner durante el E3. Hostia. Dentro madre rara. Es que mola, eh. Tiene un airecillo alien a Dead Space. Que no puede con él. Y eso ya es a los videojuegos. Luego a 2001 no deseen el espacio. Incluso a Life. De hace un par de años. Gravity. Observation. Omar Khan. John McKielan. Qué guapo. Adoro los putos videojuegos. Soy malísimo. Los adoro. Qué plano. Me cago en la puta. Oye, eso no es la Tierra. No me di cuenta antes. La Tierra no tiene un anillo. Es que decían al principio que estaban en órbita alrededor de la Tierra. Igual les he desviado yo. Y lo de Trella es... Es lo que me ha puesto alguien. Alguien se ha metido en mi programación. 2026. Una hora después de la intro. Ah, me he reiniciado. Y poder ser bueno o mal o algo así estaré guay. No. Fuerst off. Let's try this again. Sam, voice authenticate. Es muy chulo, muy original, muy diferente Creo que es relacionado con el poder, pero muchos de los hatches están completamente cerrados, así que voy a probar algo diferente Ah, me va a meter en esto para que me mueva por ahí Qué acento más raro me ha salido ahí Ok, eso es audio al menos Transmitiendo audio Estos efectos a mí me flipan Calibrando Ahora se huye una bolita Es una forma guay de permitirte moverte por ahí Y te permitirá conectarte con dispositivos no estacionado, como laptops Las animaciones fáciles pueden ser un poco más realistas, son un poco acartonadas, pero bueno No le voy a pedir peras al olmo Ok Vamos a ver si puedes moverlo Volvete a mí Ah, pero eso lo voy a ir reír porque no floto Ahora volvete a 180 grados para frente a mí y volvete Oh, oh Uuuu Clic derecho para que se gire Si, que este control es una mierda Ah, me ha apagado Uy ¿Para de nuevo? Lleva el traje de Armageddon Cuanto iluminación está muy bien Si lo estáis viendo bien el juego, no se peta ni nada, ¿no? Porque yo lo estoy viendo aniquelado Oli Bien, bien, hay más control para la traducción y la rotación Pero te dejo saberlo Aún deberías ser capaz de identificar objetos y traer información a mí como cualquier otra cámara No se peta ni nada, es así ¿Para de nuevo? Cabe una sola cámara La silla está el sistema Tentemos el sistema Bien, bien Ahora Ahora Lo puede desalmente de la silla y regresar a tu OS Just like before. Try it now. Ah, vale. Modo la esfera de un sitio al otro. To reconnect to your sphere, you can either quick connect directly from your map or you can use a nearby module camera to access it. Reconnect to your sphere now. Si, bueno, también temático. ¿Qué? Perdón. Great. Can't believe that all actually worked. Right. So, the rest of the station is dark and the horizon arm is running on emergency power. The solar panels give us next to nothing this far from the sun. However, we do have an experimental fusion reactor on board. The EFR. If that can generate enough power, we can maybe get the universal hatches open. Hmm. Maybe. I'll try to find a way to contact the rest of the crew. Ok. Si no, las he escotillado antes, por favor. Ni, ni, ni. Uy. Es que me choco. Ahí estamos. Y aquí vuelvo a las de antes. Vale. ¿Y cuál es mi misión? Hacer alias. Cambiar a esfera local. Vale. Y así cambio de uno a otro. ¿Y dónde está Aleas? ¿Aleas cuál? ¿Me dijiste? Aleas... Uno. Que estás muy pendiente de lo que te dicen aquí los chicos. Uy. Otro yo. Olí. Ahí está el portátil. Otro yo. Remind me, Emma. What can I do for you? Volvamos al EFR. Creo que es un EAS-1. Pero puede ser en el lockdown. Te quiero que me hiciera una esfera. Te quiero que me hiciera una esfera. No creo que quiera que entre. Aquí con la esfera que venga todo el camino. Podría ser una opción. Pero yo no lo veo. Vamos a ver. 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 Bueno, pues igual sí. Igual sí. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Estoy en el del lado. Me fui justo al Wii. Ahí estamos. Soy una rumbera. 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 Vamos a bailar. Las manos para arriba. Las manos para abajo. ¿Por qué me chocó el techo? No. Epa. Eh. Ahí estamos. Ahora. Eas ocho. Visto desde fuera Tiene que ser un juego un pelín aburrido Porque solo ves así como un ave y tal Pero jugándolo es muy guay Vale Y a 6, vale Esto ya lo empiezo yo ¿Qué es eso? Como haya un bicho va a ser la hostia ya este juego Sería genial que hubiera bicho De verdad os lo digo Me molaría un montón Lo que pasa es que ya no sé Cuál es api y cuál es down No, aquí no quiero Uy El 5 Tengo que ir hasta el 3 Ahí está Ah no Ahí es donde están mirando ahora No, aquí no quiero No, aquí no quiero Vale, por aquí he venido ¿Verdad? Esta es la 6 Sí, estoy reculando O sea que es Para acá Es difícil orientarse Aquí, joder Tres Tres Vale, eso es importante Tengo que estar ¿Ves? Es que aquí Cuando uso esa secuencia Sí que uso Sí que uso los números Y por eso antes me perdí Ellos no entienden La primera instrucción Get to the EFR I think it's an EAS-1 But it might be locked down Tres Tres ¿Vad? Tres Art Y Tres Tú Tres Tres Esquema de las puertas, vale, sí, aquí voy a aprender a hacer el mini juego. A ver, ¿cómo va esto? L1, abrir puertas. L2, cerrar puertas. L3, desbloquear puertas. L3, quizás. L3, desbloquear puertas. L3, es desde el panel segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Joder. L3, desbloquear puertas. L3. Tienes que hacerlo en el punto que aparece y de la forma que aparece. Viva yo. Ya lo he entendido. Vale, gracias capitán. Muchas gracias por pasarte. Que vaya guay el directo. ¿De qué lo haces? Pero bueno, disfrutadlo. No, no, no. No entiendo. Vale, con esto no sé. ¿Tengo que contenerlo o qué? ¿Abandonware? ¿A qué te refieres? ¿A juegos ya sin licencia o algo? No. Estaba muy tentado de jugar el Fate of Atlantis de Indiana Jones que me lo iba a rejugar. De hecho, me lo compré hace poquito para jugarlo otra vez. Igual jugarlo en directos. Pero Devil May Cry me quita mucho tiempo de vida y seguimos con lo de Gears of War que lo retomaremos la semana que viene así que no sé. Pero sí, de vez en cuando sé que me molaría. Es que no, 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 no. Ah, vale. Lo tengo que hacer del revés para que se meta en el círculo. ¡No! No, no, no. Creo que lo he conseguido. Ah, igual cuando lo tengas dentro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No me congratulo mucho. No, no me acuerdo. Sé que lo miré, pero no tengo más recuerdos. Igual es justo el contrario. A traerlo ahí también. Pues igual sí. Pues ni la una ni la otra. ¿Qué te gustaría hacer, Emma? You need to get the EFR, the fusion reactor online. No, no. 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 No. ¡Gracias! A ver, creo que puedo más o menos tener una idea de cómo va Voy a intentar tener todo esto al 100% No, que ya más o menos lo tengo Coño, se me ha ido el rato Uno está más 79, ¿por qué? Tienes que conseguir un círculo perfecto Alrededor del círculo amarillo, ¿de cuál? Ah, vale, 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 vale O sea que no es lo que estaba haciendo, pero es lo que estaba haciendo antes Es decir, es... Vale, 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 vale Si es que todo tiene sentido Oye, igual me lo ha explicado el juego, pero es mentira Ahí está Casi Ahora ya lo tengo Dame plasma, chaval Y ya está Mariposa U.S. Me ¿No se puede? Los Es esta ahí bien Coño Me faltan logras a esto también A la Epic Game Reubicando Jo, me gusta mucho este juego De oxígeno, así que vamos a seguir ¡Uy! ¡Mira que de banderas! ¡España! Adiós ¿Sam? ¿Qué ha sucedido? ¡Sam responde! ¡Dale el sonido! No sé si quiere que haya dicho Tráela ¿Qué sois extraterrestres? Además de la frente está bien marcada Tráela ¿A dónde? ¿A casa? Puedo verlo Sam ¿Puedes verlo? Es... No puedo explicarlo Puedo sentirlo Puedo sentirlo ¡Ay! ¡Qué escalofrío! ¡Ah! No he visto el primero Repetir, por favor Ah, vale El semicírculo Ahora entiendo El póster La carátula es esto Con ella dentro Y ella acariciando a la bola La bola soy yo Y esto es el... El símbolo Los extraterrestres O lo que quiera que sea O lo que quiera que sea Pero... Yo no entiendo nada Debo de jugar A un póker a todo esto Bueno, ahora lo digo Y quedó mal Un, dos... No, dos no, joder Ya estamos con... Me lía, me lía esta manera Círculo Cuadraditos para abajo Círculo cuadraditos Triángulos Y super círculo con hexagonal O sea Easy Dos Uno T Sí Sí Bueno, soy yo, claro Tiene que ser la cámara Que me estoy contestando Puedes emitirlo, hijo Círculo ¿Y si le digo otra cosa? Ya, se va a dar muy mal rollo Un extraterrestre más chulo, más original Más turbio Esa es la palabra, trae el ar Dios, irnos Ya me pongo, ya me pongo Que bueno que en el espacio no se escuche nada Me cago en la puta A lo interés de el ar No sé por qué o por qué Estas haciendo esto Si estás haciendo esto Pero necesito que ayudarme, Sam ¿Qué horas después? Necesito saber lo que está pasando Necesito la crew Energía conectada El poder está regresando Un 1, puntos de contacto a EAS 3 no son responsables. Esto es malo. Ok, entonces la fuerza está bien, pero puntos de contacto están desalientados. Eso podemos resolver. No puedo abrir los puntos de aquí, pero deberías poder reclampar los puntos de contacto de fuera. Parece que estás en tu primer paseo, Sam. Antes de ir a fuera, tenemos que actualizar tu teléfono de la Sphere para permitir usar el exterior. Para upgrade, tienes que escalar los códigos de barcodes en EAS 11. Una vez que estés completamente actualizado, te trajamos a fuera. Estoy ofreciendo permiso de EVA ahora. ¿Por qué se fie a la mía? El hielo interno está ahora abierto. Vale, le tengo que ir al S11. ¿Qué tenemos por aquí? Me gusta que la bandera no es la Yankee. A ver si es la Yankee, pero de una forma así... Especial. ¿Dónde estoy? Ah, bueno, si estoy aquí en la... No hay bicho, eh, pero menudo monstruanco. A ver, yo supuse que me tendría que actualizar aquí. Igual no puedo desde aquí. No, joder, me he metido dentro. El CVA de esferas. A ver, le quito. CVA de esferas. ¿Qué tiene pinta de ser un CVA de esferas por aquí? Estoy boca abajo. Eva. En EAS11, para permitir la aplicación de modo firmware... Ah, joder, si es esto. Ah, joder. Seguro, dímelo, la llave. ¡Aha! No, no sé cargar la respuesta. Es que esto es como así, ¿no? Aquí. No. ¿Dónde está Samso? ¿Dónde está Samso? ¿Dónde está Samso? Remind me, Emma, ¿qué puedo hacer para ti? Ahí están las cámaras pegadas por arriba. ¿Se me ve reflejado ahí? Oh, no. Qué pena. Chao, Tacmo. Muchas gracias por pasarte. Uh, mira, se ha roto. Sí, lo peor es que lo tendré al lado, pero no sé cómo se hace. O tengo que ir al SamS... Ah, no, SamS0 soy yo. ¿Algo de esferas? No. Bueno. Ah, estos son los datos que estoy cogiendo. Digamos que son los coleccionables. Joder. Es la memoria que recupero. No. Es. Tiene que ser aquí Porque esto es sancer Sí, esto tiene que ser aquí Me faltan mapas ¿Qué es esto? Ah, que me estoy cambiando de cámara Sin querer Joder, ¿por qué no hay un botón que sea compilar? Aquí, joder Y ahora combina los tres Y evoluciono Joder, qué chungo Qué enrevesado Vale Chung, jiji Ahora tengo propulsor Ahora expresurizamos Es muy pausado Muy Es muy guay Es muy guay Me está gustando mucho El panel de control donde puedes rearrangir los clampes Es en la caja de EAS-3 Sí Quizá podríamos ver un EAS-12 mientras estamos aquí Buah, qué impresionante Qué impresionante Pero antes de aquí No tengo ningún mapa De aquí no tengo mapa ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay dos. No, 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 no. Este es el 5. El planeta se ve rarísimo. El planeta se ve rarísimo. El planeta se ve rarísimo. El 1. El 4. ¿En serio? Adiós. El planeta se ve rarísimo. El planeta se ve rarísimo. El planeta se ve rarísimo. No, es el 03. No, es el 03. Ah, no es. Esto es RUB. ¿Será Estados Unidos? Aquí. Aquí. ¿Qué te gustaría hacer? Sam, los clavos están desentados. Voy a ver tus feedos. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que me gusta? No, este es el 4 Ahí A ver, vamos a reorientarnos que me pierdo No, pues este no es A ver Voy a situarme porque estoy un poco perdido No A ver Este es el 4 Entonces el que los junta es el 3 Si es que bien te es el número 5 Ahí está Por favor, repite tu instrucción. Si, porque esto no es... yo creo. ¡Bum! ¡Reenganchar! Yo no... es que no veo dónde puede ser. Aquí está. Es difícil, ¿eh? Ah, debo... es como una especie de quick time event. Vale, dos están. Y lo acerco y ahora es como que encajase. Y están las dos conectadas. Y lo mismo ahora con ocho. No sé si me voy a ir ahora. Suelto BW y suelto la S. Me cuesta un montón de encontrar dónde están las cosas. Ya que te pones. Lo que no recuerdo era en qué módulo era. ¿Qué tal? Cinco. ¿Qué tal? Sí. No me acuerdo en cuál era. Ahí. 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 No puedo ver el historial de los errores que detecté antes. No, sería muy fácil. Ahí abajo. Por lo menos la otra se ha quedado flotando aquí al lado. No se ha ido a Cuenca. No se ha quedado en EAS-4. ¿Qué es lo que pasa? Lleva la Sphere de dentro y me encuentro en EAS-3. Vamos a abrir este puro. Espero que los otros se sienten bien. ¿Y dónde está ella? Lleva la Sphere de dentro y me encuentro en EAS-3. Este es China. Rusia. Era por aquí. Esto va bien. La Sphere de dentro y me encuentro en EAS-3. No me acuerdo ni para dónde entré. Vale, si solo tenía que bajar de arriba a abajo. Vale, cerramos. Represurizamos. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora y yo creo que lo dejamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Joder, chica! Parece que se ha tomado con culo. Te descanso en. Parece que el conecto que Universal está mantiense. De hecho, buenas, Sam. Ahora, grita el lock del arco, por favor. ... ¿Cuál? Ahí está Espera que me emparejo Hola Narilia Pues muy bien, acabando ya el directo De Observation Vale, esto era Abrir la... bueno, desbloquear L3 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, pero oye, más vale tarda que nunca, ¿no? Me está gustando mucho, es raro y soy muy malo controlándolo, he tardado mucho en pillarlo y todavía se me van cosas, pero está guay ¿Estás? ¿Dónde está todo? Jodido Ya, es un poco de mal rollo, ¿eh? Solo que aquí tú eres la IA de la nave. No controlas a nadie como tal. ¿Dónde está el puerto? Sí, debería jugarlo. Y el original también, aunque creo que no tiene mucho que ver. Josh, ve ahí. ¡Qué chulo! Necesito que vaya con la cámara. Se le podía mover el pelo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Es el bicho? Así es algo en rollo. Oh, el puerto. Por infeliz. Estoy muy desculpado, Stas. Stas? ¿Estás? Parece que fue la exposición. Debería haber sido depresurado a algún momento antes. Estoy muy desculpado. Pero no hace mucho. ¿Por qué no tiene rigor mortis? Estoy muy desculpado. Reubricando conexión en la cámara. Ahora estamos en la... Vale. Hay tres zonas. La americana, la... Europea. UC. ¡Uh! ¡Hay alguien vivo! La rusa y la china. ¡Oh, Dios mío! ¡Emma! ¡Estoy en Shenzhou! ¿Dónde estás? Justo lo hemos hecho a Central. ¿Quién somos? Me y Sam. No sé dónde hay nadie más. Excepto... Excepto Stas. Él está muerto, May. Sí, de hablado estaría guay porque lo haría muy asequible. Lo que pasa es que... Por lo menos está todo subtitulado. Lo cual ya me parece bastante. Bueno, puede habernos cuantos todavía. De todas formas se lo sentían bastante bien. Un poco que se pase un poquito. Y los subtítulos te ayudan. Pero vamos, sería el gozo máximo. Todo se lo desplazó. Voy a ver a Sam a verlo ahora mismo. Sam, cheque a las alertas de estación. Haz eso la prioridad, si puedes. Ok. Alerta de estación activa. ¿La puedo ver? ¿A la china? ¿Aquí está Emma? No. Bueno, no sé si es china. Me he sacado ya la manga de china. Bueno, yo creo... No sé si se puede guardar. No recuerdo. Tengo tu silla. Tenía que cambiármela. ¿A ti es mi silla? Ah. Pues la verdad es que no sé ni cómo es. Ni cómo se llama. Yo la llamo silla solo. Pues eso. Que... Sí, algún día debería cambiarla. Pero bueno, oye. Si no hay pasta, no hay comercio. Esto ha sido Observation, chicos. A mí me ha gustado un montón. Tiene muy buena pinta. Seguiré jugándolo. Seguramente tengamos o merece la pena en cuanto me lo termine por el canal. Porque está muy guay. Yo ya os digo, yo ya os digo, me lo he cogido por 5 leuretes en la Epic Game Store, que están de oferta. Si te compras un juego, te dan 10 euros de descuento y bueno, unos rollos. Pero el juego está de salida unos 20 euros creo como máximo y no está nada mal. Así que bueno, yo os lo recomiendo. Me parece que tiene muy buena pinta. Es un juego así un poquito diferente y está muy guay. Me ha gustado. Ya os contaré más en cuanto me lo pase. Pero vamos, bebé de fuentes que a mí pues obviamente me gustan mucho. Y nada, no te preocupes Narelia. Ya nos veremos en el próximo directo. No creo que haya más esta semana. Hoy no habrá de Gears of War porque al final tengo otras cosillas que hacer. Pero en principio y si todo va según lo planeado, el lunes continuaremos con Devil May Cry. Y no sé si sale algún juego la semana que viene. Creo que sale alguno de VR. Así que igual nos vemos en primeros pasos por aquí. Bueno, ya de todas formas, sea como fuere, ya os iré informando. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os lo hayáis pasado chechepirulí. Me voy a cambiar de cámara ya que estamos. Y poco más. Comentaros que ya tenéis resubido el programa de Con Palomitas y a lo Loco de ayer. Que básicamente era un programa de las dos películas de Hellboy. Y tenéis por el canal un paper rassiel de la edición coleccionista de Days Gone. Un cuentacuentos de Max de Cures of Brotherhood. Juego que ayer hicimos en primeros pasos por el canal. Aquí también por Toast Plays. Y ya lo último, último, último. Mañana tendremos un nuevo Merece la Pena por el canal. Así que espero que os guste cuando lo veáis. Pues eso, muchas gracias por estar por aquí. Y nos vemos en el próximo directo. Chao. Epa! Y. 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 Gracias por ver el video.